Centroamérica, en la actualidad. ¡Monstruos! Agradecemos sus generosos donativos para continuar la protección de su pueblo. ¿Cómo saben? La selva puede ser un lugar muy peligroso. ¡Es peligroso! ¡Ay, cosa fea! ¡Compa! ¡Otto! ¡Mira por dónde vas! Hay un tronco en el camino, señor. Bueno, si no están muy ocupados ¡Muévanlo! ¡Quítalo, Cortés! ¡Dios mío! ¿Quién eres? ¡Muéstrate! ¡El fantasma de la selva! ¡Castiga a los que abusan de los débiles! ¡Ya viene! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me olvidaba! ¡Dejé algo en la estufa! ¡A mi esposa no le gusta! ¡Oye! ¡Vuelve acá! ¡Ahí se queda, jefe! ¡Muéstrate! ¡No sabes con quién estás tratando! ¡Ese sería loco! ¡No le tengo miedo a un mito! ¡No le tengo miedo a un fantasma! ¡Fui tú! ¡Fui tú! ¿Quién eres? ¡Aaah! 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 ¿Cómo regresaron? Gracias. ¿Quién está todo? ¿Quién las había perdido? ¡Vengan! ¡Aquí está todo! ¡Miren! El fantasma de la selva. Ahí. Ahí es donde lo vi. Gracias. Mejor vuelve a casa. ¿Conoce al fantasma? No siempre lo fue. No siempre lo fue. ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? Estás muy lejos de la ciudad como para caer así. Leo. ¿Viniste hasta acá solo para encontrarme? De hecho, estaba aquí por negocios. Pero la leyenda local empezó a parecerme familiar y me puse a investigar. ¿Qué clase de negocios? Artefactos antiguos. Un magnate con demasiado tiempo libre en las manos. Creó una colección de estatuas de 3.000 años de edad. Bueno, siempre has tenido amigos muy extraños, Abril. Sí, bueno. Esos amigos extraños no son los mismos sin ti. Las cosas no están muy bien en casa. ¿Qué tan mal pueden estar? Donnie probablemente tiene todo bajo control. Señor, señor, señor. Ya encendió la computadora. Ya la conectó. Sí, eso serviría. No, no me hago el difícil. Ya le dije, señor, que esa no es la clase de línea. No soy su enemigo. Solo soy Donnie, su amigo del soporte técnico que lo ayuda a las 24 horas del día. Señor, perdón, señora. Pero Donnie es un genio. ¿Por qué aceptaría un empleo como ese? Al menos se mantiene ocupado. Si él hace eso, ¿quién vigila a Mikey? Miguel Ángel entró al negocio del entretenimiento. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya llegó Carca, guabomba! ¡Ay, no! ¡No saben de matomas! ¡El asunto termina con el N, por favor! Triunfó de golpe. Está bien, soy todo oídos. ¿Qué hace, Rafael? Nadie sabe. Solo duerme todo el día. ¿Y qué hace en la noche? 28 segundos, 28 segundos. Todo el progreso en la 55 de Rode. Sospechosos, atragos y peligrosos. ¡Hora de trabajar! Buen trabajo. Esto fue más sencillo de lo que esperaba. ¡Eh, miren, chicos! ¡Robé una tostadora! Me gusta tu iniciativa, Tommy. Eres una inspiración para todos. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Solo quedamos tú y yo, temblorinas. Puedes calmarte. No voy a lastimarte. Mucho. ¡Pum! ¡Papá, y me encanta que se hagan los difíciles! El Vengador. Otra vez hace nuestro trabajo. Tommy, ¿quién me hace cosquillas? ¡Hermanos! Tu periodo de entrenamiento terminó hace un año. Y Splinter dice que ya no le escribes. Splinter me envió para volverme un mejor líder. No puedo volver como un fracasado. Además, esta gente me necesita más que mis hermanos. Si el maestro Splinter estuviera aquí, te preguntaría qué dice tu corazón. No lo sé. Solo sé que me falta algo. Tus hermanos te necesitan, Leo. Están perdidos sin ti. ¡Leo! ¡Leo! Gracias.